López Obrador es verdaderamente patético, lamentable, repugnante, la fatal arrogancia. No tengo problema en repetir que estoy arrepentido por ello. A Javier Milei no le queda otra más que disculparse con México. El nuevo presidente de Argentina está dispuesto a hacer la paz con nuestro gobierno porque necesitan dinero, también necesitan petróleo y necesita venir a México a renegociar las deudas que se están volviendo impagables para los argentinos y el único país que tiene en sus manos el capital para poder ayudar a Argentina a pagar su deuda externa es México. Ahora bien, Javier Milei está dispuesto a resolver todas sus diferencias con México, pero estas disculpas podrían llegar demasiado tarde. ¿Está el pueblo mexicano dispuesto a aceptar una disculpa pública de Javier Milei? ¿Qué tiene que hacer el nuevo presidente de Argentina para ganarse el cariño de los mexicanos nuevamente? En primer lugar, deberá pagar las deudas. Debe disculparse y enviarnos el dinero de los nuevos envíos de cargamentos de petróleo. ¿Pero qué otra cosa consideras tú que debería hacer si quiere tener acceso a los activos de México? Argentina se está cayendo a pedazos por culpa de Milei, un país que tenía una seria crisis económica y México y China se echaron encima el problema. Le prestaron muchísimo dinero. Podríamos decir que le regalábamos el combustible, ya que Argentina no tenía que preocuparse por devolverle el dinero a México inmediatamente, sino que cuando el gobierno lo fuera recaudando poco a poco, se lo iba devolviendo a México y México seguía enviándole barcos llenos de petróleo en forma de ayuda humanitaria. Pero se acabó lo regalado luego que los argentinos votaron por Javier Milei para que salvara su economía y todo lo que está haciendo va en contra de los intereses financieros del país, rompiendo relaciones con China y con México. Ha estriangulado lo poco que le quedaba a la economía para volver a levantarse. Pero lo peor de todo, Milei busca un acuerdo petrolero con Pemex. La empresa petrolera de México no le vende petróleo a unos cuantos países suramericanos por haberse aliado con los Estados Unidos para atacar a México. Lo vimos en Ecuador que hemos roto relaciones comerciales y ya no hay comercio. Con el gobierno de Daniel Novoa también se le ha negado la entrada al gobierno de Perú y por esa razón Javier Milei quiere negociar el petróleo que México le vendía a Daniel Novoa y el que se le enviaba a Perú. Pero ¿están ustedes de acuerdo que las empresas petrolíferas de México le envían los barcos llenos de combustible a Javier Milei, el mismo hombre que se ha negado a pagarnos la deuda externa, millones de dólares que se le enviaron en combustible? Y cuando Javier Milei vio la factura por la gasolina que se le tiene que pagar a México, comenzó con los insultos y a decir que su gobierno no le iba a pagar ni un solo centavo a México. Entonces, ahora que nos necesita, se acomoda su peluca y quiere venir al país a renegociar nuevos envíos de petróleo. ¿Creen ustedes que lo que debería hacer el gobierno mexicano es permitirle la entrada y una vez esté aquí, echarle mano, ponerlo tras la reja y obligarlo a devolvernos todo lo que se nos debe? ¿A quién le debe dinero a Argentina y por qué razón se le debe tanto al Fondo Internacional Mundial? En primer lugar, Argentina tiene más de 100 años que dejó de ser una nación rica y se convirtió en un país endeudado. Comenzaron a tomarle dinero prestado al Fondo Internacional Mundial hasta llegar a un punto que no le prestaba porque no le devolvían los intereses, pero China pensó que podía ayudar a Argentina y cuando el país se levantara, se le iba a devolver el dinero por todo lo prestado. De la misma manera, los gobiernos argentinos engañaron a México pidiéndonos petróleo. Todos los combustibles que utilizaba el país eran exportados desde los gasoductos mexicanos. Nuestras refinerías le enviaban todo lo que pedían los 45 millones de argentinos, pero hace menos de un año eligieron a un presidente llamado Javier Milei que se ha peleado con nosotros para no pagarnos esas deudas. Y si Argentina no le paga a México, ¿saben ustedes lo que sucede con las deudas externas de los países cuando se dejan de pagar e incluso no se le abona a los intereses? Pues que siguen aumentando y va a llegar un momento que Argentina le va a deber tanto dinero a México que tendrán que entregarle toda la economía del país. Javier Milei viene para México a negociar. Según algunos expertos, Milei ha dicho en tres ocasiones que viene, pero en una ocasión dijo que lo estaba analizando porque podría correr peligro de ser arrestado en México. Y ahora que estamos cerca del cambio de mando, donde la nueva presidenta va a recibir el poder de manos de Andrés Manuel López Obrador, Javier Milei corre el peligro de ser arrestado porque Claudia no viene con mano suave, sino que viene con pie de hierro y mano de acero para perseguir a todos los que están perjudicando la economía mexicana, incluso los mismos presidentes mexicanos que antes se robaron el dinero del pueblo van a ser perseguidos y tendrán que devolver más de 2 mil millones de dólares que se robaron en sus gobiernos. ¿Cuál es el presidente que más dinero le ha robado a México? Me gustaría saberlo en los comentarios, pero Javier Milei está dispuesto a resolver sus diferencias con México porque la Argentina se está cayendo a pedazos. No tienen dinero ni petróleo. Necesita dejar de utilizar el peso argentino y utilizar una moneda que sí tenga valor. Los dólares no aparecen porque Estados Unidos se quebró y México que posee la moneda más fuerte podría prestarle a Argentina el dinero para que utilicen una moneda que sí tenga valor en su banco central. El problema es que Argentina no tiene cómo devolverle a México y a menos que se conviertan en una provincia o en un estado mexicano van a quebrar financieramente. Además, Argentina se está cayendo a pedazos, pero ¿quién creen ustedes que es el culpable? ¿Creen que es porque no le prestan los países o es porque los gobiernos tienen miedo a hacer negocio con Javier Milei que se considera un economista porque tiene un título, pero ha perdido ante México donde a que ha querido compararse se ha quedado corto porque lo primero que hizo México fue pagar su deuda externa, no deberle ni un solo dólar a nadie mientras Argentina hizo todo lo contrario, deberle a todo el mundo, incluyendo a México. ¿Pero qué hay de los acuerdos petroleros que México tenía firmado con Javier Milei y los argentinos que ahora buscan hacer un nuevo acuerdo de petróleo con las empresas petroleras mexicanas como Pemex? Estos acuerdos petrolíferos donde se envían barcos gasíferos llenos de combustible a otras naciones y se le envían con crédito donde muchas veces ni siquiera se deposita el dinero, sino que al paso del tiempo se van abonando a esas deudas e incluso como los países tienen comercio, yo te envío petróleo y tú me pagas con otra materia prima que el país necesite. Muchas veces con alimento, hasta con ayuda humanitaria, pero Argentina no está haciendo nada por México y tampoco hace nada por sus deudas que están asfixiando la economía del país. Muy pronto Argentina deberá más dinero que el que logra recaudar el impuesto y cuando esto ocurra van a tener que declarar la quiebra y todos los países a los que se les debe dinero van a tomar un pedazo de la nación. China, el Fondo Internacional y México van a ser los dueños de Argentina, lo que quiere decir que el título de economista que tiene Javier Milei no sirve para nada más que para dañar la economía de su país mientras sus empresas han sido exitosas porque Javier Milei sí ha tenido sus éxitos laborales pero a beneficio propio. Para el gobierno argentino, lo único que ha traído es rechazo de la comunidad internacional. Insulto a los gobiernos que le daban la mano al país y las rupturas comerciales con China, Rusia, México, incluso con Venezuela, que es un país vecino y le puede vender mucho petróleo. ¿A quién le debe Argentina y por qué razón le debe? Argentina le debe a todo el mundo y le debe porque aunque le tome un solo dólar no se lo devuelve. Si por lo menos el gobierno se encargara de pagar las deudas más pequeñas o las más importantes como son las deudas por los combustibles, hoy los argentinos tuvieran la oportunidad de tener inversión extranjera que es lo que necesita cualquier economía para poder crecer. Pero los inversionistas tienen miedo que Milei se pelee con otros gobiernos con quienes ellos hacen comercio y se pierda todo lo invertido en la nación. Pero lo más importante, si Javier Milei llega a México para renegociar la compra de nuevos envíos de hidrocarburos, pero no le pide disculpas a México, tampoco trae el dinero de las deudas y no dice dónde está el dinero que nos va a pagar por esos nuevos envíos de combustible, ¿qué deberíamos hacer en México con Milei? ¿deberíamos cobrarle apellizco por cada uno de los insultos al pueblo mexicano? Quiero saber la respuesta en los comentarios y no se olviden que si esta valiosísima información le es de altísimo valor, compensarnos con un like, les invito a suscribirse al canal y compartirlo con amigos, familiares y en todas sus redes sociales, ya que a muchos de ustedes les encantan nuestros análisis, pero nos siguen viendo y todavía no se han suscrito. Mientras nosotros, desde los estudios de autos baratos tu canal de noticias para toda esa hermosa comunidad, le vamos a dejar un fuerte abrazo y nunca se olviden que los queremos.